¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo la segunda edición de Analizando Setups, ya que la primera tuvo bastante buena aceptación y eso está genial. Así que antes de empezar con esos tres setups que tenemos para hoy, recuerden que en la descripción van a encontrar nuestro Reddit, como así también mi contacto, para que puedan enviarnos las fotos y también participar de esta sección. Estamos reaccionando a los setups todos los martes a las 19.30 hora de Argentina. ¿Y qué es lo que necesitan para participar? Solamente enviarme a maximontosiacontacto.com o también al sub de Reddit, claramente. Todas las fotos horizontales que ustedes quieran, que se luzca 100% su setup y por supuesto, todas las características del mismo. Y a su vez, si necesitan algún consejo, claramente pueden pedirlo. Che, tengo este presupuesto y necesito cambiar esto. ¿Qué me recomiendas? Bueno, lo hacemos tanto en directo como en el video. Así que sin más vueltas, vamos con el primer setup de la noche. El primero del día de hoy es de otro seguidor del canal, el pibe Nico, el cual nos comparte su maquinola compuesta por una B450 Aorus Elite y un Ryzen 3 3200G que pide cambias urgentes para explotar el rendimiento de su RTX 3060. Está complementado por 16 GB de RAM en dual channel y un Centei J20 como gabinete. Como periférico, nos acompaña un Redragon Bata Pro, uno de los viejos teclados del dragón más polentas, y un invader como Mouse, sí, el G203 del pueblo. Y obviamente que de Mousepad, un Redragon Kunlun, para tapar un poco el mantel de abuela. Por lo visto, no te acompañaron Nico, es tan pro que no necesita de auriculares, sino que se basa de dos parlantecitos genios para jugar a todo lo que quiere. Bueno, juega a Terraria y hay un par de juegos más. Dijo que iba a instalar Rocket para jugar con nosotros como 500 veces, pero creo que aún no comprende que es gratis. No vamos a recomendarle nada para ese 3200G, porque nuestro compañero está esperando un 5800X 3D. Así que, sí, está con un cuellote de botella, pero tranquilos que ya va a mejorar. Y obviamente se anticipó a la jugada porque se compró un nuevo gabinete, que está terrible, y también una nueva refrigeración. En el caso del gabinete es un SL600M de Cooler Master que está divino, aunque a mí no me guste demasiado. Y por el lado de la refrigeración, una IO ML360L V2 de color blanco divina, también de Cooler Master. Así que nuestro compañico ya está a full y solamente le falta concretar el procesador. Esperemos que lo haga pronto para ver si es que se digna jugar Rocket con nosotros. Otro de los setup que analizamos en directos el martes pasado fue el de Hernán, que nos lo envía desde Santa María, Catamarca. Nada de vino debe chupar nuestro compadre, ¿eh? Y en este caso tenemos terrible máquina. Lástima el internet de solamente 10 megas, que lo hace sufrir demasiado. En este caso tenemos un Ryzen 9 5900X con una X570 Plus, complementado por una radio en RX 6700XT de 12 GB. Quería jugar tranqui, me parece, ¿no? Terrible bicho, está refrigerado solamente por un Hyper 212 Turbo en su edición blanca. Ojito por ahí. A su vez complementa su PC con 16 GB de RAM HyperX Fury a 3600 megatransfer, una fuente ASUS Strix de 850W y 3 TB de almacenamiento. Por el lado de los periféricos, su monitor Redragon HD de 165 Hz, auriculares Logitech G733 de edición KDA, una belleza. Y claro, tienen una review en el canal por si quieren verla. Después, un clásico de clásicos en el teclado, un Kumara White. Y una sorpresa, como jugador de Fortnite, su mouse es un Glorious Model D. Aunque tenga un terrible mouse, Hernán nos confirmó que es malardo jugando con mouse y teclado. Es por eso que podrán ver en las distintas imágenes un mando de PlayStation 5. No sé si es tan bueno como dice o realmente lo usa porque lo ayuda al auto-aim. Nunca lo sabremos hasta que lo veamos jugar. Y además tiene uno de los mejores setup que vamos analizando en el canal. Ya de por sí, el mejor procesador que vimos. La única recomendación que nos pidió es una que incluso le dimos en directo, que fue, amigo, tenés que cambiar esa refrigeración. Así que terminamos optando por un IO 360, quizás de Deep Cool, quizás de ID Cooling, o por qué no, la ML 360 L de Cooler Master, que había comprado con anterioridad nuestro amigo Nico. También es una excelente opción, pero es de las más caras. Y el último setup que vamos a analizar en este video es el de Ignacio Consumil de Ryzen 5 5600G, pero con mucha capacidad de mejora. Ya que no solo posee uno de los mejores procesadores para comprar en la actualidad, sino que también una B450 Asus Prime 16 GB de RAM, que si bien solamente es un stick de 16, está mal, pero no tan mal. Video Dual Channel es a Apu, señores. Un SSD de M.2 de 256 para el sistema, y un HD de 2 TB para que no se le escape nada. Una joyita pensando en el futuro upgrade. Una fuente Seasonic a 12 de 600 watts. Una de las más picantes del mercado en su rango. ¿En dónde reposa todo el hardware? En un gabinete Corsair Spec 05, que Nacho pretende cambiar, pero ya llegaremos a eso. Los periféricos, Full Red Dragon. En el teclado, el Dark Avenger. Mouse, el Griffin. Y como auriculares, el Highlights, del cual poseen review en el canal por si gusta verla también. Tampoco ya no se escapa ese mousepad azul con RGB bien flama, aunque chico para mi gusto. Y por último, un monitor Samsung de 75 Hz. Si bien Nacho sí nos pidió recomendaciones, porque tiene un tope de 40.000 pesos para gastar. Y lo primero que nos dijo es, chicos, quiero subir 16 GB más. No vamos a encontrar ningún tipo de mejora yéndonos con 16 GB más. Y la otra cosa que quería hacer es cambiar el gabinete. Pero tampoco es necesario. Tenemos un buen gabinete que si bien no tiene el mejor flujo de aire, está bastante complicado por el simple hecho de que no tiene ningún puto ventilador. Así que, de esos 40.000 pesos, sacaría 10.000 y me compraría por lo menos 2 o 3 ventiladores. 2 para que metan aire, 1 para que saque. Te lo va a agradecer completamente tu PC. Y de ahí en más, con toda la espalda que tenemos, yo seguiría ahorrando y me compraría una 1660 Super, una RTX 3060 de minería, una RX 6600, ¿por qué no? Pero ese es mi consejo. Comprar 16 GB más de RAM por un poquitito más de rendimiento y no hace mucho sentido, sinceramente. A lo sumo, debería de tradearle a alguien, che, tengo una stick de 16, ¿te gustaría cambiar un 2 por 8? Por favor. Bueno, medio complicado que pase, pero ante la duda yo preguntaría. Si llegaron hasta acá, recuerden suscribirse a mi canal. Bien, recuerden que analizamos los setup todos los martes a las 7 y 30 horas de Argentina en directo por mi canal de YouTube. Ahí damos las primeras impresiones y por sobre todas las cosas vamos resolviendo las dudas que vayan teniendo cada uno de ustedes con los chicos del chat. Así que es una muy buena posibilidad, ya que van a encontrar mejores opciones y opiniones mucho más variadas para que puedan encontrar una mejor opción para ustedes. No se olviden de seguirme en mis otras redes sociales, barre que uso solamente Instagram, de unirse a nuestro Reddit, obviamente. Y nada más, con eso me despido y nos vemos en el próximo video. Sí, también en el próximo video de Reaccionando a Setups, claramente, y en los directos. Así que seguramente si llegaste hasta acá, que estás terminando el video, seguramente hoy viernes voy a estar en directo. Así que te espero. Chau. Chau. Gracias por ver el video.